Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Antonio Sanelía. Es un arquitecto italiano que nace en Como, como Serraigni, que es otro género italiano, en 1800, tengo que mirarlo, no sé, en 1888. Y bueno, voy a contar un poquito su vida, pero sobre todo, este es futurista, pero me ha llamado muchísimo la atención porque he estado leyendo muchos artículos de blogs y de sitios así, de revistas y tal. Y bueno, yo ya he explicado unas cuantas veces que el futurismo viene del cubismo, que deviene lo mismo que el rayonismo, que el orfismo, montones de ramificaciones, ¿no? Y entonces, pues, he leído artículos de arquitectos que decían que realmente el futurismo era de expresionismo, y yo decía, que, 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 art nouveau, y yo, que, 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 que disparates, dice, por Dios. Y bueno, solamente aclararos y recalcaros antes de empezar que el futurismo es parte del cubismo, es una versión italiana, por decirlo de alguna forma, del cubismo, que es una versión maravillosa que ha pasado en la historia y que lo que os voy a contar hoy, en particular, es de una persona jovencísima que hace un proyecto para Milán y es tan maravilloso que ha sobrevivido al tiempo. O sea, hace un manifiesto futurista en 1914. Ya sabéis que el futurismo empieza siendo, deviene del cubismo, pero empieza siendo con Marenetti poesía y después se acaba pasando a la escultura, después a la pintura y después a la arquitectura. Pero es normal, ¿eh? O sea, a partir de esta época, la mayoría de, ¿cómo se dice? De vanguardia van a ser casi todas, primero van a empezar literariamente. Pensad que solamente hay un cambio de soporte, porque cuando yo escribo una poesía, hay un ejercicio de composición, de reiteración, etcétera, etcétera. Y no os podéis imaginar la cantidad de escritores que se han pasado a la pintura y de pintores que se han pasado a la escritura. El premio Nobel este turco, que no me acuerdo cómo se llama, estuvo muchos años de pintor y no era mal pintor. Le dio el punto y se metió a escritor. Yo qué sé, Juan de Ramón Jiménez era pintor y fue a Madrid a buscarse la vida como pintor y acabó siendo poeta. Buero Vallejo era pintor y un dibujante estupendo que estuvo en la cárcel con, ¿cómo se llama el poeta? Este Miguel Hernández, el retrato que hay de Miguel Hernández, en los últimos días, en su última época, es de Buero Vallejo. Sin embargo, después se pasó a la escritura. O sea, no os creáis que son tan diferentes los soportes, simplemente tienes que aprender una serie de convenciones. Bueno, diciendo todas esas palabras, no quiero enrollarme, que me conozco, que hoy el tema es un poquito largo. Entonces, este señor, Santa Eulalia, ¡guau! San Elías, Antonio San Elías, hace un proyecto de una ciudad utópica, que él mismo Le Corbusier nombra y algunas cosas emula, porque, en fin, es fabulosa, porque además es un jovencísimo y se adelanta en todo lo que ahora os lo contaré, en todas sus previsiones, porque él quiere una ciudad con un aeropuerto, con unas centrales eléctricas. Estamos hablando de 1914, 40 años antes de que la aviación se mercantilice, por decirlo de alguna forma, sea algo habitual, en que los vuelos civiles sean una cosa normal. Y entonces, él quiere una ciudad vertical, con centrales eléctricas y donde, con muchísimas antenas, donde las comunicaciones sean inalámbricas. Estamos hablando de 1914. Y, bueno, aparte de todo, tiene estética, donde, en vez de disimular los cables y tal, los cables salen fuera y son todo como chimeneas que emergen. Son muy bonitos, ¿eh? He puesto ya el blog y están... Lo que pasa es que el blog no puedo subirlo hasta que este vídeo no suba, que en mi casa puede tardar, yo qué sé, pueden salir canas, más canas, y puede tardar 3-4 horas y entonces, cuando está el blog subido, o cuando está el vídeo subido, subo el blog. Pero he de deciros que sale el proyecto, sigue de total actualidad. No llega nunca a manifestarse esa ciudad, a ese proyecto que era, como he dicho, para Milán, porque, bueno, pues llega la Primera Guerra Mundial y él muere. Esto lo hace cuando tiene 26 años, es un arquitecto, no sé, genial, y muere con 28 años. Se ha ido voluntario al frente, cuando Italia ha entrado en la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis, es desastroso para todos. También mueren muchísimos alemanes, artistas, etcétera, etcétera. Son jovencitos y o bien los llaman a fila o bien ellos se presentan voluntarios. Ya os dije el otro día que Bozzoni, que era muy amigo de él, que es pintor, también se va voluntario y lo pisa un caballo en unas maniobras y no llega ni a luchar, ni nada. O sea, Marinetti también es el, ¿cómo se llama? El poeta, el poeta del futurismo, también se va voluntario, pero él muere en la Segunda Guerra Mundial, que también se va voluntario, porque le da, está en Stalingrado y después le da un infarto a raíz porque ya era más viejo, etcétera. En fin, porque estar en un frente, hay que tener muy poca edad porque está en condiciones límites a todos niveles. Y, bueno, esto casi es una anécdota. Este señor, pobrecillo, murió jovencísimo con unas ideas geniales. Influyó lo que hizo, que lo hizo al lápiz e influyó en todas las generaciones posteriores y hoy en día sigue estando de actualidad. Y cuando en la historia de la arquitectura se habla de las ciudades utópicas, una de las que se nombra como más importante porque, vamos, se puede planificar lo que sea, pero es que él tiene, es que él articula bien ese proyecto y además de eso tiene grandísima coherencia en todo lo que hace y es como una especie de Julio Verne se adelanta a todo lo que ha venido, una barbaridad con las centrales eléctricas, con las antenas. Además de eso, ahora os lo contaré, él quiere utilizar determinados materiales como las resinas, las maderas, porque él dice que la ciudad tiene que ser algo que esté sujeto a cambios, tiene que ser algo efímero, lleno de vida. Ya sabéis que los manifiestos futuristas siempre abogan porque olvidar el pasado y mirar hacia adelante, hacia la velocidad, confiar en la tecnología. Es deciros que yo encuentro, mirad, ahora os lo contaré, pero su ciudad, que se llama Chitanova, su ciudad le da muchísima importancia a la funcionalidad. O sea, tiene, porque el siglo XX es de mucha ingeniería, por decirlo de alguna forma. Los arquitectos tienen mucho coletazo, el Frank Lloyd Wright con la ingeniería. Tener en cuenta que es un siglo donde está la modernidad, que hay muchísima fe de futuro, como aquí los futuristas, muchísima fe en la tecnología, entonces se están erigiendo ciudades a muchísima velocidad y entonces eso supone una dependencia muy grande porque se han de replantear el urbanismo que antes pasaban de él, porque son la ciudad polariza como un lugar de progreso y un lugar de oportunidades polariza zonas deprimidas o zonas no tan deprimidas. Todo el mundo va a la ciudad a buscar una oportunidad o a buscar un futuro y tal. Entonces, de la noche a la mañana se encuentran con falta de vivienda, con montones de cosas, con desafíos y también con desarraigo, con montones de cosas. Entonces, los arquitectos como que se tienen que poner las pilas dando soluciones rápidas y soluciones inteligentes y soluciones baratas a todo un desafío que está ocurriendo en esos momentos. Entonces, él, por ejemplo, ahora lo contaré, en la planificación de la Chitanova, todas sus casas, las casas de vecinos, se pueden modificar, pero además de eso, es muy importante que tienen luz natural por los cuatro costados. O sea, y tienen terrazas, o sea, se quiere una calidad de vida y se quiere también, ¿cómo diría yo?, cierto nivel y también cierta posibilidad de que pueda ser modificado en poco tiempo porque él utiliza resinas, tablas, en fin, solamente deciros que ahora mismo en Tokio, por ejemplo, un cuarto de la ciudad, un 25% de la ciudad se modifica todos los años, se tira y se reconstruye, se modifica. Entonces, todo lo que él está diciendo en su manifiesto de arquitectura en Futurista, en 1914, todo lo que está avisando de lo que va a ser la nueva ciudad está ocurriendo ahora mismo en Tokio, o sea, y él además de eso, en esa chitá nueva donde son importantísimas e indispensables las infraestructuras, te puedes desplazar por ella, por funicular, te puedes desplazar también ahí, soterramiento, puente elevado, o sea, él lo planifica para Milán, pero es totalmente lo que tenemos en este momento, se llama la chitá de Duomil o algo así, no me acuerdo, ahora os lo diré, es un proyecto que se hace además solamente una exposición, por supuesto, en el centenario de nacimiento de este señor se hacen exposiciones, etcétera, lo digo porque he estado leyendo y su proyecto, ya os digo, ha influido muchísimo en las generaciones posteriores. También deciros que Italia, la introducción del futurismo en arquitectura supone la ruptura con el historicismo y la posibilidad de hacer otro tipo de arquitectura, porque ellos, sabéis, como en España tenían, aparte que tenían ciertos retrasos, cosas que en el norte no, ni Turín, ni Milán, ellos arrastran como nosotros el barroco y entonces tenían una fachada sobrecargada de cosas y tal y él dice que, por favor, que más sobriedad, más poner el acento donde hay que ponerlo, que hay unos desafíos de futuro fantástico frente a industrias, frente a la tecnología, frente a las aglomeraciones humanas, que lo que hay que hacer es buscar soluciones para otras cosas y tener ciudades de futuro. Y bueno, voy a ver si lo cuento un poquito porque ya sabéis, también haceros un inciso de lo que supone estamos en el cubismo, aunque yo hablo de futurismo, realmente una ramificación, vuelvo a repetirlo y posiblemente mañana os hable de Picasso cubista y os hable de Braque y os hable de Juan Gris, pero es que hay que aclarar lo siguiente, vamos a ver, el cubismo, como he dicho montones de veces, desmonta objetos básicos y como puede ser una silla, una guitarra y después lo recompone, los ensambla, pero de forma diferente porque nos hemos cargado la perspectiva caballera, la perspectiva del renacimiento y entonces lo que pasa es que al ensamblarlo, como se hace de manera diferente, como puede ser la señorita de Avignon o yo que sé, montones de cuadros cubistas que hay por ahí famosos, pues sale una cosa diferente porque sale un objeto que tiene como muchas perspectivas que puede ser observado desde diferentes puntos de vista y entonces los resultados son tan sorprendentes de cosas tan pequeñas, tan cotidianas como una silla o una guitarra que hace reflexionar al que lo está observando al observador entonces por favor no olvidéis eso del cubismo porque eso deviene en montones de modificaciones estamos a principios del siglo XX hay una fe ciega en la tecnología hay una grandísima fe de futuro hasta que las dos guerras mundiales truncan totalmente esa y envejecen Europa y la capitalidad como he dicho montones de veces cambia a París y bueno voy a contaros ¿cómo se llama? el futurismo de Antonio Sanelía sin ese y con el San no es San si tiene una T en italiano bueno que es un arquitecto aquí tengo las chuletillas que de vez en cuando no tengo que mirar la fecha un arquitecto italiano que nace en Como recordar el lago di Como y también Terrañi era de allí y después muere en Mol Falcone en 1916 es curioso cuando muere que se ha ido voluntario al frente y le dan el grado de teniente que su jefe le pide que bueno que ya que los militares son muy apañados para eso que ya que arquitecto que por qué no planifica un cementerio allí en Mol Falcone y entonces pues organiza un cementerio incluso con su tumba que mal rollo y cuando está haciendo el cementerio pues está yendo viniendo al frente y haciendo el cementerio en una de esas lo matan y lo entierran donde él tenía su tumba he leído no sé si es una mala traducción que el cementerio estaba estructurado por jerarquía militar que fuerte me parece eso o sea que si te mueres un soldado te entierran por allí y si eres general te entierran en un panteón bueno es una cosa tremenda pero bueno su familia cuando pasa digamos toda la guerra primera guerra mundial se lo llevan a su pueblo para enterrarlo allí en 1921 entonces Terrañi que es muy jovencito hace un memorial es uno de sus primeros proyectos entonces hace un memorial con un proyecto de Antonio Sanelía coge una acuarela porque lo que tenían son acuarelas que las he puesto en el blog y le hace un memorial a él y bueno y le pone un epitafio precioso que lo leeré más tarde vale bueno muere Molfanconi en 1916 con 28 años después de haber hecho el proyecto de la Chita Nova a inicios de los 20 ya sabéis que uno de los temas que obsesionaba en el arte era el análisis de la percepción y asimilación del mundo inmediato cercano que tenemos del individuo y si los expresionistas proyectan el lienzo la visión del mundo porque los expresionistas eran como estaban como muy intelectualizados o sea eran como estaban como muy subjetivizados por decir la palabra eran muy tristes esto hay que decirlo es que es del norte de Europa pero es que era muy triste muy triste no me digáis que el grito de muchos qué mal rollo y todos los cuadros que tiene es un pintor maravilloso pero yo digo qué depresivo bueno entonces con el cubismo como he dicho antes lo que hacen es que se descomponen los objetos objetos básicos como una silla un plato yo que sé una guitarra y después se vuelven a ensamblar con forma geométrica que en realidad bueno que sorprende y extraña al espectador estoy recomponiendo todo lo que he dicho por lo que un objeto con el que estamos habituados familiarizados cuando lo hacen los cubistas pues como que nos deja reflexivos porque decimos a mí el cubismo mirad porque tuvo mucho que tuvo una grandísima repercusión pero a mí el cubismo como que no me vuelve loca lo que pasa es que a partir del cubismo hay un antes y un después como a partir de Duchamp y a partir de mucha gente entonces claro tampoco me vuelve loca el conceptual pero también hay un antes y un después entonces hay que conocer los movimientos artísticos para poder entender qué es lo que pasa hoy entre otros y para poder entender cómo deviene el arte a través de la historia cómo los cambios de sensibilidad aunque nos parezcan retrocesos realmente son avances entonces bueno lo que le estaba diciendo cuando el artista ensamble los objetos objetos cotidianos lo que pasa es que al espectador lo deja reflexionar y bueno y el resultado lo que pasa es que da lugar a una percepción muy aguda de la realidad bueno eso dicen ellos una percepción para mí sería una percepción distorsionada pero vale están agotaditas las fórmulas cada vez más agotadas y entonces bueno estamos en plena vanguardia y están agotando las que quedan también los futuristas italianos lo que hacen es que experimentan con la descomposición del discurso del movimiento ya lo sabéis de la velocidad tienen fijación son de las primeras vanguardias porque ellos son contemporáneos aunque devienen del cubismo son contemporáneos de ellos también entonces ellos lo que les dan muchísima importancia es a la velocidad como he dicho tienen un punto también a la violencia les fascina el deporte y bueno yo los veo como unos jóvenes ilusionados con una modernidad que se come en el mundo por decirlo de alguna forma son ellos le hacen como secuencias de movimiento como la fotografía esta que el pájaro empieza a mover empieza a volar bueno como si juntas toda esa fotografía en una eso es lo que hacen los futuristas italianos y entonces el patrón del futurismo antes de pasar a la arquitectura como he dicho empieza con la poesía luego con la escultura luego con la pintura y al final en la arquitectura que es el último manifiesto que se hace con Santa Elía y bueno que realmente pues bueno que lo que hacen es visibilizar el movimiento y la dinámica expresada de la velocidad como he dicho aunque no logran mirar este señor se convierte en historia de la arquitectura y del arte también porque todo es arte y aunque no logra plasmar sus proyectos no consigue como le pasaba Zajajadí tampoco hace un proyecto no logra plasmarlo porque con 28 años ha muerto en el frente pasa la historia porque es excepcional y ya sabéis que los futuristas tienen la negación del pasado este San Elías dice que realmente a partir del siglo XVIII dejó de haber arquitectura y que en realidad hay que mirar al futuro y olvidarse tienen muchísimas muchísimas tienen casi fe de carbonero en lo que es el progreso y entonces se convierten en tendencia tendencia también cara a otros países y de lo que es lo moderno en el siglo XX y Antonio San Elías hace su manifiesto en 1914 de lo que es una arquitectura o sea en julio de 2014 hace el manifiesto que lo he puesto también en el blog es divino me ha entrado tentaciones de ponerlo entero lo que pasa es que era muy largo y es un manifiesto yo que sé pletórico de alguien joven que se come el mundo y bueno que adopta una posición clara contra todos los edificios solemnes teatrales decorativos que había en Italia y que también hay en España y en su lugar San Elías lo que propone es funcionalidad lo he dicho y le da muchísima importancia muchísima importancia a la infraestructura quiere su ciudad futurista es así o sea con una infraestructura maravillosa y con una idea de futilidad de lo efímero dice que su ciudad tiene que parecerse a un astillero enorme que tiene que ser tumultuosa ágil dinámica por todas partes y modificable él le da muchísima importancia entonces además entre edificio y edificio hace como puente los ascensores son también como de cristal es que es súper si veis los proyectos que no podéis imaginar que lo he puesto todo he puesto no sé si 30 o 40 fotografías de su proyecto de la cheta nueva es totalmente actual bueno para él la ciudad tiene que ser como una máquina gigantesca y bueno y también le da muchísima importancia a los diversos niveles de tráfico para automóviles teniendo en cuenta que estaba en 1914 para los trenes para los aviones para las centrales eléctricas los ascensores exteriores de cristal entonces eso es lo que hace reflejar su concepción de un mundo técnico muy moderno que es su visión solo dos años después de que se dé a conocer en Milán este proyecto de Chita Nova pues él muere esto de vez cuando se apaga le da un punto aquí su revolucionaria concesión porque esto lo concibe para Milán porque Milán ahora mismo ya está polarizando a gente de toda Italia del sur etcétera que realmente su proyecto de Chita Nova lo que hace es para armonizar libre y audazmente para él la arquitectura es una concepción de saber armonizar libre y audazmente el mundo pero sin embargo la guerra mundial al morir en ella pues no puede llegar a materializar ningún proyecto porque se muere con 28 años este proyecto lo ha hecho con 26 que ya ha terminado la carrera entonces él es muy partidario de una construcción vertical de vez en cuando tengo que mirar las fechas que tiene centrales nucleares como uy centrales nucleares centrales eléctricas que tienen también torres llenas de ¿cómo se dice? de antenas para que todas las comunicaciones sea a través de uy si lo oyeran hoy los ecologistas madre mía con el 5G a través de onda que no haya tanto cable pero a él tampoco le importa mostrar los cables porque para que se vean las estructuras no las esconde y bueno que es lo que permite salir a Italia hay un antes y un después del futurismo en arquitectura porque es lo que permite salir a Italia del historicismo y volcar la cara al futuro lo que va a ser el futuro y sobre todo se abre mucho el constructivismo ruso lo que pasa es que Terráñez que adora a este Terráñez después Terráñez muere en la segunda guerra mundial cuando viene de Stalingrado del frente de Stalingrado viene deprimido y se muere a los varios días porque pasan un frío horroroso le da un trombo etcétera y no sé lo que iba a decir de Terráñez con este que son de la misma zona pero Terráñez sin embargo es más de racionalismo alemán más de otro tipo él es más él está el constructivismo ruso es la otra vía que hay que también es interesantísima y que llega hasta hoy prácticamente bueno la Chita Nueva si no que se lo digan a los postmodernos bueno la Chita Nueva es un proyecto utópico de Ciudad Global como he dicho de Antonio Sanelías y que nunca llega a ver la luz por el que hace un manifiesto hoy futurista estoy aquí recopilando todo lo que he dicho en 1914 y que se documenta con dibujos de edificios que son la concesión de esa urbe en 1914 en mayo Sanelías participa en una exposición muy famosa que solamente se hace una que se llama de un grupo que él tiene un grupo que se llama Nuevo Tendencia y la única exposición que se hace se llama Milano Lano Duomile y que celebró de los salones la familia artística un poco cateto el nombre con dibujos de la Chita Nueva que es lo que he puesto en el blog que es el proyecto de la nueva ciudad de Milán que es una pasada de bonito es totalmente actual si lo veis no pensáis que puede tener yo que sé 106 años bueno en ella se conjuga arquitectura residencia e infraestructura le dan muchísima importancia a la infraestructura aunque parezca una tontería la infraestructura nos crea incluso hoy día los alcaldes lo que no se ve no apuestan por ello y después hay unos problemas horrorosos porque son caras y no se ven pero son la base de que una ciudad funcione bueno Sanelías lo que hace es que reacciona con el eclestismo de la arquitectura de su época y la gran profusión ya sabéis la gran profusión que hay de decoración en Italia y entonces lo que aporta que es lo que he dicho antes que es tendencia está de moda en el siglo XX y sobre todo en la modernidad es funcionalidad y las estructuras son lo más importante por eso la estructura para él queda desnuda o sea si veréis los contrafuertes de los edificios están totalmente al aire o sea muestra los edificios muy altos con mucha desnudez la ciudad nueva proyecta como he dicho antes un gran sexto de comunicaciones con un aeropuerto 40 años antes del uso comercial del avión y propone como indispensable la antena de telegrafía sin hilos estamos en 1914 vuelvo a repetirlo anticipándose totalmente lo que va a ser el futuro y si no a mirar hoy y bueno la circulación que comí una patata se realiza en distintos niveles como he dicho antes o bien funiculares o bien puentes o bien carreteras elevadores pero es que hay como puentes entre edificio y edificio que es muy bonito los proyectos que tiene hay vías subterráneas circulación en superficie pasos elevados a distintas alturas permitiendo un continuo flujo del movimiento de la ciudad porque la ciudad os he dicho que para él es como una máquina y los edificios plurifamiliares lo que pasa es que son viviendas que disponen de terrazas de iluminación natural como os he dicho el ascensor se sitúa en la fachada y es de cristal como se hace ahora en la actualidad aprovechando así toda la superficie interior y la electricidad abastece tanto al ascensor como a un rótulo luminoso que hay en la cubierta y sorprende su anticipación a lo que va a ser el panorama urbano del siglo XX la reivindicación del concepto de vivienda por tanto no viene dada tanto por la reestructuración interna sino desde el exterior y se genera una visión como mucho más dinámica del acto cotidiano de acceder al edificio así se rompe la apariencia del edificio estático pesado inamovible que es lo que conocemos en una estructura en constante movimiento porque además él concibe sus proyectos como algo efímero como he dicho antes y los materiales que utilizan son como he dicho el hormigón armado el vidrio el hierro la resina incluso el cartón o la fibra textil para lograr una arquitectura con carácter efímero como he dicho lo que provoca una imagen de la ciudad que está en continua construcción que eso es lo que tiene Tokio y seguramente a lo que vamos porque nos llevan 50 años estos materiales permiten ser sustituidos yo lo noto en los tabiques se oye todo ahora se hacen reformas nada le pegas le pegas una patada al tabique y te vas a la casa del vecino o viene un yo que sé un huracán y se llevan las casas los tabiques todos antes los tabiques eran gordos y pesados también porque soportaban ahora lo hacen en un momento casi sin obra te pegas los tabiques te cambias los tabiques yo al revés quité todos los tabiques tiré todos los tabiques no hay tabiques el que hay es de cristal bueno él va a la funcionalidad a la ligereza a lo práctico y porque como he dicho ve la ciudad como una máquina y este proyecto tiene muchísimos valores porque es un modelo de ciudad con una gran coherencia aunque sea un modelo de ciudad que se ha quedado como utópico y bueno que destaca la coherencia de su obra como he dicho lo que permite grandes posibilidades de remodelación porque él lo dice desde un inicio me quedo con las ganas de poner el manifesto suyo porque es de gracioso es de bonito es de juvenil es de no sé me parece maravilloso que la savia nueva haga que el mundo se renueve bueno hace una ciudad nueva adaptada al hombre nuevo industrial por decirlo de alguna forma y a sus necesidades las demandas que hay en ese momento de vivienda etcétera y la utilización de las infraestructuras que en realidad os lo he dicho que es que es muy importante son la base sólida de la propuesta las infraestructuras por eso he hablado de funcionalidad que yo qué sé yo lo veo un poquito más vinculado con la ingeniería que sí no pero es bastante completo porque los proyectos que tiene de arquitectura son muy bonitos también es como un pragmático por decirlo de alguna forma y bueno yo pienso que es que la ideología que tiene de fe en el futuro le hace ver estas maravillas bueno yo he puesto el ejemplo en la central eléctrica que lo he puesto en el blog en el que tiene como unas posibilidades nuevas porque tener en cuenta que es que la electricidad era algo relativamente reciente entonces una ciudad tiene que estar bien motivada o sea bien motivada bien iluminada entonces la electricidad es como la emotiva de los futuristas y su ideólogo aquí es el San Elías de hecho los futuristas piensan la electricidad que se mueve y bueno y lo que pasa es que en su proyecto lo que hace es trasladar la fuerza el dinamismo y de una arquitectura como muy tecnificada y son visiones urbanas que suponen la ruptura con 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 respecto a lo anterior totalmente con las concesiones tradicionales de lo que son la ciudad esa nueva estética de arquitectura moderna que se inspira en las tradiciones industriales porque son unas casas verticales altísimas bueno y la ciudad alcanza su máximo esplendor en la noche que es cuando brilla la luz o sea para él es el triunfo el triunfo de la tecnología es su propio triunfo el dominio del hombre sobre la naturaleza sobre la luz natural del sol el triunfo técnico del hombre sobre la naturaleza es para él bueno y para los futuristas el triunfo lo que consigue la tecnología y entonces el aspecto de una es el de una ciudad que está continuamente en construcción que está siempre como en evolución o sea algo que está en continuo movimiento que viene va entre esa gente y el mayor atractivo que podía ofrecer al individuo moderno es ver bueno después hay unos proyectos que como se llama City for another life de Costant o la non-stop city Archezum que tienen que ver con esto ya os digo que este proyecto aunque es de un chico muy joven aunque nunca se llegue a realizar mis gatos ya están haciendo maldades los ¿cómo se dice? los proyectos del siglo XX los arquitectos del siglo XX no ha perdido no ha perdido actualidad simplemente un genio muy jovencito una pena que se muriera y bueno en julio de 1915 cuando Italia decide la intervención en la primera guerra mundial él junto a Bozzoni y Marinetti de los que es muy amigo porque ya sabéis que eran el grupo de los futuristas se alistan voluntarios en la unidad 225 regimiento de infantería derecho en el real ejército italiano obteniendo el rasgo de sus tenientes dura nadie menos porque este era un hombre de oficina sin forma física no era nada Rambo bueno y aparte que la guerra madre mía y su comandante pues le dice que haga un cementerio que por favor diseñe un cementerio que lo necesita porque debe tener muchos muertos y los que vienen y entonces Montfalcone entonces él diseña el cementerio y se diseña una tumba para él que eso me parece y bueno y mientras que está diseñando el cementerio lo tiene ya diseñado y lo está haciendo pues fallece y nada lo entierran y su familia en 1921 pues simplemente se encarga de trasladar el cuerpo a su pueblo y bueno que el cementerio estaba hecho con ordenación jerárquica dentro de lo que era ejército y bueno que lo que quería contaros su familia se lo lleva el 23 de octubre de 1921 estoy leyendo la fecha y es normal cuando pudieron y entonces siguiendo un dibujo propio de un memorial Terrañi Giuseppe Terrañi que ya os hablé de él que es otro joven genio que trabaja 10 años y que muere jovencito con 38 o 37 se muere en la segunda guerra mundial pues le hace un memorial que era de él mismo erige un memorial y en él pone dice esta noche duerme en Trieste o en el paraíso de los héroes 10 de los héroes 10 de octubre 1916 Antonio San Elías eso se le pone en su tumba bueno porque era un genio espero que os haya gustado hasta mañana 12 16 17 17 17 17 18